¡Belleza mía! ¿Me puedes explicar algo? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa qué? ¡Esto! ¡Amor! Me gustó mucho verte ayer y me encantó como lo hicimos anoche y quiero que se repita. ¡Belleza trópica! ¿Le explica qué está pasando aquí? ¡Descarado! ¡Amor! Mira, ¿eh? Mi teléfono está aquí. ¿Sabes que los teléfonos de nosotros son iguales? ¿Ese es tuyo? ¡Anda! ¡Eh! 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 ¡Si este es mi teléfono! ¡Eh! ¡No! Eso tuvo que haberse llevado a alguien que se equivocó. ¡Amor, sigue lo que estás haciendo! ¡No te preocupes! ¡Que te perdone yo! ¡Que te perdone! ¡Como si yo fuera el santo cachón! ¡Cindy, ven acá! ¡Cindy! ¿Qué hago el mijo? ¡Que mira, ven! ¡Joder! ¡Tiene una pelada y viene una llamada de pelada intensa! ¡No sé ni cómo quitarme la de encima! ¡Es que les pasa, ven! ¡Son las mujeres las que buscan a los hombres! ¡No jodas! ¡Ayúdate la mando a comer pajaritos! ¡Desactiva el micrófono que está muteado! ¡Oye, son peladas! ¡Recha! ¿Tú qué haces buscando a mi hermano? ¿Tú crees que a nosotros no le gustas? ¡Son maluca! ¡Ves a buscarte otro! ¡Tú que estás faltando! ¡No jodas! ¡Eh! ¡Eche! ¿Quién está soltero? ¡Déjalo quieto! ¡No le gusta! ¡Malucas! ¡Mami! ¡Ay, mami! ¡Yo no sabía que eras tú! ¡Serio! ¡Es mi mamá! ¡Yo no esperaba de ti! ¡No jodas! ¡No jodas, Eche! ¡No jodas, Sergio! ¡Definitivamente tú sí eres mentiroso! ¡Tú no me dices que servías en la iglesia! ¡Por eso yo sirvo! ¡A mí siempre me cogen de mal ejemplo! ¡Buenos días! ¡Hola, buenos días! Mira, venimos de parte de la alcaldía haciendo una encuesta. ¿Será que nos puedes colaborar? ¡Claro que sí! ¡Amiga, ¿cómo es tu nombre? ¡Eva! ¿Y el nombre de tu esposo? ¡Adán! ¡Cómo va! ¿Y de casualidad aquí no vive la serpiente? ¡Sí, claro! ¡Suegra la buscan! Amor, te amo para comentarte que tengo un problema grande. No, 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 no. ¿Cómo así que tienes un problema? Mi amor, pero si nosotros somos una pareja. Amor, tú sabes que nosotros todos los compartimos. Tus problemas son mis problemas. Tenemos un problema, mi amor. Ah, bueno mami, entonces, siendo así, si mis problemas son tus problemas, o sea, son nuestros problemas, te quería comentar que embarazamos a la vecina. Mi vida, mira, a ver, te quería mostrar, en este apartamento, es donde vive mi ex. ¿Tu ex? Pero si la que vive aquí soy yo. No, 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 no. City, repite conmigo. Mi moto alpina derrapante Mi moto alpina derrapante Ahora cámbiale todas las vocales Solamente vas a utilizar la U Ahora por la U le vas a cambiar la E Solamente la E Me mete El pene De repente Oye que se mueve no va Nunca oficio Hoy vamos a comparar la cámara Del Iphone XR Y la del Iphone 14 Pro Más Bueno esta es la cámara Del Iphone XR Tiene buena resolución Me veo bonita Se ve espectacular Si verdad Que dijiste De donde crees tu que voy a sacar yo Para comprar un Iphone 14 Pro Max Cindy Que estas haciendo Nada no yo ahorita no voy a hacer un mandato Ven acá Te tengo un reto Te voy a dar 100 mil pesos Si tu le muestras a los seguidores Lo que tienes allá abajo Ay que lindo Por 100 mil pesos Si No Si es mil pesos Dame más Dame más Ay que lindo ¿Cuánto quieres? 200 barras Vamos a partir diferencias 150 Eso va pero rapidito ¿Cómo así? No o sea yo me quito la toalla rapidito y ya O sea O sea yo me voy a quitar la toalla rapidito No o sea que ellos vean No 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 eso va a ser guau guau Pero o sea tienes que mostrar lo que tienes ahí Por eso pero un poquito Pero muestras No es que vas a medio mostrar Sí sí pero un poquito más Dale Uno Dos Tres Vamos a dar así No dame mil doscientas Ok Bueno doscientos cincuenta pues Bueno Mi amor te tengo una propuesta Tírala para ver que me vas a proponer Si tú me dices algo Que me haga llorar Yo hago el amor contigo En todas las posiciones que tú quieras Y cuando quieras Carajo Pero 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 Si en vez de llorar Me haces reír Hago el amor con el vecino Vives acá Ay mi amor tú eres gracioso de verdad No 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 No